Y estoy con... Rubí del Carmen Ortega Paredes. Rubí, la encargada de esta... Sí es. ¿Qué es Punto México Conectado? ¿Qué oigo tanto de ello? Claro, Punto México Conectado es un centro de inclusión digital que opera de manera gratuita para beneficio de los campechanos. ¿Cuánto tiempo tiene que operar este centro, Rubí? Desde febrero abrimos puertas al público en general y apenas hace dos meses y medio que hicimos la inauguración oficial y ya estamos trabajando un poquito más. ¿Cómo opera esto? ¿Esto es un asunto federal, estatal, mixto? ¿Cómo funciona? Este es un programa de gobierno federal, obviamente, y opera bajo la supervisión de la SCT. SCT es la encargada de... Es el dinero del organigrano. Exactamente. Es el dinero del SST. Así es, de algunas otras empresas que están encargadas de nuestra operatividad y nosotros operamos literalmente como un programa de beneficio o algo que las personas pueden aprovechar para capacitarse, para aprender, para ver muchas cuestiones tecnológicas. Aquí lo que buscamos es el acercamiento tecnológico. La puerta en este momento está cerrada, se abre al público a partir de las nueve de la mañana y están abiertos. ¿Hasta qué hora? Hasta las siete de la noche. Sí, así es. Las instalaciones no cierran. ¿Nos puedes presumir tus instalaciones? Te seguimos. Vente, Fernando. Bueno, este es nuestra área de recepción. Obviamente, aún no ha llegado nuestra recepcionista porque no hemos empezado a operar. Sin embargo, estas son nuestras instalaciones. Aquí llegan las personas, se registran, se generan una credencial de socios y a partir de que son socios ya pueden empezar. ¿Cuesta algo conseguir esa credencial? Absolutamente nada, es 100% gratuito. Estoy viendo tus logotipos de apoyo a Punto México conectado a instituciones de primer nivel. Me estoy topando con la Universidad Autónoma de Nuevo León, con empresas como Dell, que es de cosas de cómputo, educación. Microsoft también está con ustedes. Estos logotipos, SCT, Cisco, son empresas que forman este holding para apoyar todas estas ideas. Exactamente, son todas las empresas y todas las compañías que tuvieron influencia en la realización de los 32 puntos México conectado. 32 puntos, me dices que entonces hay uno en cada estado del país, hay uno como este. Afirmativo, somos 32 puntos, esta es la sede Campeche, pero en las principales ciudades de cada estado hay un punto México. Cuando menos uno, quisiera yo entender que probablemente en otros estados haya más centros como este o que cada estado nada más hay uno, Rubi. De momento solamente es uno en cada estado, pero si el proyecto crece, obviamente no van a ser 32, sino nos vamos a multiplicar. Esta sala, esta casa está súper bien habilitada, con aire acondicionado, aquí estamos viendo una barrita, aquí, este es como un auditorio, si vienes acá con nosotros, ve que amplio y qué padre está esto. Vente, Fernando, date vuelo con la cámara. Esto es un auditorio. De hecho, esta es nuestra sala cultural, aquí damos conferencias, damos talleres, prestamos instalaciones, buscamos talento. Por ejemplo, si una persona tiene algún talento digital que mostrarnos, no sé, fotografía digital, arte, cualquier cuestión que sea en base a la tecnología, nosotros podemos agendar y hacer una exposición, traerle al público para que las personas puedan venir y mostrar su talento en nuestra sala de cultura digital. Desde luego que cuando ya tienes tu credencial, que eres socio de esta onda, te llega algún correíto, alguna cosa, las actividades que ustedes realizan. Nosotros, de hecho, de manera personal, vamos diciendo aquí en punto directamente todos los eventos que tenemos, agendamos las fechas y de hecho, si gustas, les damos un recorrido y les vamos explicando punto por punto. Sí, sí, yo te sigo. Mira, aquí esta es nuestra sala cultural, como bien dije. Los viernes tenemos cine de 5 a 7 de la noche, completamente gratuito. Esta es nuestra sala de estar o nuestra sala de espera. Esta sala es para que los socios, mientras esperan su curso, pues vengan y estén ahí un momento. Esta sala es nuestra sala de niños. Esa es nuestra... O sea, mientras el mamá o papá viene a hacer lo que tiene que hacer por aquí, ¿los chavitos pueden estar entretenidos? Así es, de hecho, esta es una mesa táctil, como una tablet gigante, para que ellos vengan, estén jugando, pueden estar, no sé, viendo cualquier cuestión tecnológica, practicando algún juego, en línea, todo el centro tiene, obviamente, acceso a internet. Somos punto de acceso a internet también. Y aquí los niños pueden estar jugando o inclusive, si ellos quieren utilizar una tablet o quieren utilizar alguna cuestión o herramienta, lo pueden hacer de manera gratuita. Ellos vienen, a partir de que son socios, ellos ya pueden venir, solicitar una tablet, solicitar cualquier cosa, para que ellos puedan jugar mientras los papás están en curso o viceversa. De hecho, lo único que necesitamos es que los niños menores de ocho años vengan acompañados de un adulto y estas pirámides decorativas son para que los niños se acuesten, se sienten, que ellos se sientan cómodos y que sientan ese su espacio propio. Gracias. Gracias.